Mi vida se basó en 19 años de consumo. Fui adicta a la cocaína, a la marihuana, al alcohol y por último al paco. Eso fue lo que terminó como de destruir mi vida. Yo empecé a consumir a los 9 años en Guadalajú. El padre Tano fue a Guadalajú con un club y me encontró en una esquina consumiendo y me dice tengo una familia que te quiere abrazar, que te necesita para que deje de consumir. Y en esa juntada, esa ranchada de calle, un día me llegó un mensaje de un compañero que había estado en el hogar un tiempo antes y me habían comentado que había un lugar que estaba bueno, pero él volvía siempre a consumir, pero como que le quedaba con gratitud ese recuerdo del hogar. La vida como viene Vamos a recibir Y dar al que no tiene esperanza La fuerza para vivir La vida como viene Vamos a recibir Y dar al que no tiene esperanza La fuerza para vivir Lo contrario, la esclavitud de la droga es la libertad. Y solo tiene libertad quien tiene oportunidades. Y solo tiene oportunidades y tiene opciones quien estudia. La campaña que está llevando adelante el Padre Pepe, la campaña de los hogares de Cristo tiene mucho que ver con eso para mí con dar libertad, con abrir la cabeza, con dar chance, con dar oportunidades y cortar la venta de droga en los barrios. Proponemos una ley para que la atención, la prevención al tema de adicciones para que atender y acompañar a aquellos que tengan adicciones tenga una ley pero una ley que tenga presupuesto y que tenga un presupuesto permanente de modo tal que con este gobierno con el que viene con el que viene con el que viene queda claro que se va a poder financiar que se van a poder sostener los hogares de Cristo que se van a poder sostener distintas instituciones para atender el problema más grave de la Argentina que es la epidemia de las adicciones. Vamos a acompañar porque también devuelvo lo que el hogar me enseñó devuelvo el abrazo devuelvo también a enseñarles que hay una vida distinta gracias también al hogar pude estudiar pude terminar mi secundaria gracias al hogar también hoy los chicos volvemos a tener nuestra dignidad que la perdimos volvemos a tener nuestros valores que nos perdimos y también perdimos muchas cosas en la calle y hoy el hogar lo que nos hace es recuperarnos. Eso es lo que yo recuperé a través de los 8 años que llevo dentro del hogar de Cristo me devolvió la vida me devolvió la posibilidad de poder maternar algo de lo que yo por mis malas decisiones había dejado de hacer las cuatro primeras hijas que tengo no tuve la posibilidad de criarlas pero tuve la posibilidad y Dios me permitió a las dos más chiquitas tenerlas en todo momento conmigo. Lo primero que me impresionó fue que yo golpeé una puerta y me abrieron sin saber quién era y que me dijeron pasa bañate y sentate a la mesa ¿viste? Por eso nosotros tratamos de compartir y contagiar lo que nos dieron. Me interpelaba y me preguntaba por qué en definitiva ellos desde ese lugar desde la casa de Cristo desde la iglesia desde un espacio si quieren autocontruido sin la ayuda prácticamente de nadie tienen que hacerse cargo de tantas responsabilidades que en definitiva son del Estado. Ustedes nos hablan de principio de amor y de oportunidades. Gracias a todos y a todas. Nosotros hicimos un peregrinar por todo el país y llevando un lema que lo elegimos a propósito que es Ni un pibe menos por la droga y lo elegimos a propósito porque sabíamos que eso involucraba a todos no solamente aquellos que específicamente nos dedicábamos en nuestros centros barriales a la recuperación de esos chicos y esas chicas que están atravesadas por la droga por el abandono en distintos lugares de los más variados en las provincias hemos dado este mismo mensaje y queremos recalcar esto que Ni un pibe menos por la droga es tarea de todos. Creemos en la comunidad organizada, creemos en la responsabilidad que tenemos las organizaciones del pueblo en este caso la Federación de los Hogares de Cristo que es de la Iglesia Católica como otras organizaciones siempre vinculada con el Estado y con las otras organizaciones que hacen la vida de la Argentina. La vida como viene vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para vivir. de la Iglesia Católica de la Iglesia Católica Gracias por ver el video